Un paro ¡Claro! ¡Claro! ¡Mami, no tú me ganaste! ¡Jesús, Jesús! ...que me puso el teléfono... ¡Pero no me hace el número! ¡Madre, güey! ¡Gracias! ¡No! ¡No lo estaba buscando! ¡Eh! ¡Ya agarró los WhatsApp! ¿Qué? ¡Eh! ¿Puedo tener una respuesta a la камería? ¡Ah sí! ¡Ey! ¡Ya vean! ¡Ya han llegado hasta 6 esto! ¡Bien! ¿Aquí ha jugado el bigote? ¡Gracias! 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 ¿Por dónde lo está pasando? ¡Cariadas de voleibol! ¡Cariadas de voleibol! ¡Nomás así! ¡Siguiendo el Face! ¡Ahí lo está pasando en el Face! ¡Cariadas de voleibol! ¡Mira que la foto de portada está en una foto de como 5 jugadores! ¡Está en una foto de portada como 5 jugadores! ¡Ahí la está pasando en mi bolita! ¡Ahí la está pasando en mi bolita! ¡Ahí está saliendo Iraguacha! ¡1 a 0! ¡Va ganando el Güero Tiwi! ¡En aquel lado! ¡Aquí el de rojo que está allá! ¡Ahí está pasando! ¡Inas motivos! ¡Amforal Takana! ¡Amorrente! ¡Inas motivos! ¡Pende o patri! ¡Desde company! ¿Me lo pezas en los 9? ¡Es 1 1! ¿Qué onda Jesús? Va yendo 3 nomás wey, 3.80 Saludos, saludos a toda la raza queridera de Mexicali Y el pulpo no anda por ahí Aquí anda el tremendísimo pulpo El mejor correteador señores Solo el 10% Simón, Simón, ahorita a ver si los agarro wey Les recuerdo la cariada señores Aquí al lado tenemos al güero Tiwi, la gata y el pando En este lado tenemos al papas, al Rudy y al negro en abolato La cariada van amarrados tirando y topando la gata y el papas Millín 1-0, 1-0 señores, arriba el güero, malas a malas También la cariada LAUREN Meñor la cariña Saludos, vamos a mandar un saludo muy especial para mi esposa, Jesús Ramón. La gente se enoja porque se la pasa viendo las careadas del viejón, y no es la única que se enoja señores, muchas, muchas se enoja. Las chapitas son las más bravas. ¿O no, Master? ¿También con Pabuelo? No, que bárbaro. No, que bárbaro. No, que bárbaro. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿No van a hacer trepo mañana? ¿Ah? ¿Vale a más? Gracias a la receta. 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 Les recuerdo a la cariada, señores. En este lado tenemos al negro, anabolato, rudy y papas. A aquel lado tenemos al güero, tiwi, pando y gata. La cariada es tirando y rematando el papas y la gata. Saludos a toda la gente de Limón de los Ramos, especialmente para Stephanie, Daniela y la familia Beltrán. De parte de ahí de su amigo, José Beltrán Beltrán, señores. Ánimo pues, hasta Limón de los Ramos. Saludos a todos. Saludos a mi amigo Leyenda de Monterrey, que vino a jugar acá a las cariadas en la Feria del Burrión, señores. Se fue invicto el viejón. Saludos a toda la gente de Palmitas. En las apuestas de 80, de cuenta que si tú das 80, si tú, por decir, si vas, si vas 100 pesos, tú pagas, te pagan 80 pesos. Esa es la cariada. Tú das 80, pues. Te van a pagar 80 pesos acá a 100. En las apuestas de 72, chicas de 85, mi amor. 5 Millín 5 va 5-5 la careada señores ¿Sabe quien se me figura a este bato? El Harry Este morro Se me figura el Harry El Harry El Harry Este morro El Harry El Harry Es maíz Los 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 ¿Se puede grabar en aquel lado? Sí, también en aquel lado Puede ser que se mire bien No le agaché a un monstruo ¿Se puede grabar en aquel lado? Sí ¿Se puede grabar en aquel lado? En aquel lado tenemos al Güero Tiwi, la Gata y el Pando En este lado tenemos al Papas, al Rudi y al Negro Enabolato En la carrera van amarrados La Gata y el Papas tiro y tope ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hom reach! ¡Gracias! 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 Ahí está ya, ya agarró ¡Gracias! ¡Migún! ¡Siete, siete! ¡Siete, siete, siete! ¡Ni de mentirita! ¡Dejen que tire el güero ahí! ¡Ni de mentirita! ¡Ni de mentirita! ¡Ni de mentirita! ¡Gracias! Es que no le juegan tirando a él, no le juegan, de segundo tiro sí, pero tirando a él no. ¡Ánimo compas cosas! ¿Qué dice el hombre donde anda? No se lo voy a olvidar antes de que salga de vacaciones, para que cuando se va a ir para darle el regalito de mi compa Israel. ¡Siete cero, siete cero! ¡Arriba el papas! ¡Siete cero, siete cero! ¡Arriba el papas! ¡Gracias! ¿De qué suena eso? ¡Agárralo! ¿Qué está con el vato? ¿Qué conoció el vato? ¡El chécre a los arteños! ¡El chécre a los arteños! ¿Qué conoció usted? ¡El tito! ¡El tito! ¡El tito! ¡El tito! ¡El tito! ¡Gracias! 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 Ya saben que si el Pando no reniega, no juega Entre más reniega, más levanta No conversamos con el Pando En el video del video del video del video del video de Fondo Ya la grabamos con el video del video de Fondo Esa es la grabamos con Fondo El equipo de Fondo No me aprecieron No me aprecieron Fondo Fondo El presidente tiene que dar un minuto para el grupo de FIFA. El presidente tiene que dar un minuto para el grupo de FIFA. De aquí saca el segundo. Una, 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 una la careada señores. Buenas a buenas. Saludos a todos mis amigos de por allá de Michoacán, señores. A toda la gente de Apatzingán, Michoacán, les mandamos un saludito. A La Ruana también les mandamos un saludito. Y para el Pelón, les vamos a ir. Para mi compa Pelón, vamos ahí. Pelón de la Trinidad, saluditos. De parte del tremendísimo Pulpo. ¿Quién va a ser enamorado? Ya fue la señora, ya fue la señora, Pulpo. ¿Qué fue la señora? Hoy, pues, es mi amiga. Este bato, yo lo inventé muy bien. ¿Cómo va la creada? Una, una. Pero como la bestia. Se me salió y estoy dando dos mil a huevo. Voy a aquel lado y parejo dos mil en dinero y en punto. Les recuerdo la cariada, señores. ¿A qué lado tenemos al Papas, al Rudy, al Negro en Abolato? En este lado tenemos al Güero Tiwi, al Pando y la Gata. Van amarrados tirando y topando el Papas y la Gata. La careada va una a una, buenas a buenas. Tirando y topando. La Gata es del Baral, Baral Guasave Sinaloa. Ánimo con Papayro Rodríguez, le mandamos un saludito a toda la gente que está viendo la careadita, señores. Ya tenemos 513. Estamos, señores, en la Feria de Alhuey Angostura, Sinaloa. 4-1, arriba el Güero, 4-1. Saludos, saludos al Papá de la Gata que está viendo el viejón desde allá de Fresno. Ánimo. No vinieron los Culiacanes ahora ni ayer tampoco, señores. No vinieron los dulces, ni ayer, ni ayer. Estamos, señores, Muchísimos los que se padeamos. No dejes. Gracias. No pod�arnos. No r Imagínense. No, una dejes. No he matado. 4 a 2 la carreada, arriba el güero todavía. 4 a 2. A mi compadre Daniel. Ya lo pedía. Les recuerdo señores, estamos en la Feria de Al Huey Angostura, Sinaloa. Hasta el 29 señores, vamos a estar aquí. Puro México, señores. Aquí anda el tremendo pulpo, señores. Cuatro, 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 señores. Se emparejó la cariada. No, no es revancha, no es revancha. La otra cariada lleva en el chudito y el bigote con el güero. Cinco, cuatro, la cariada arriba, el negro. Saluditos pues. Hasta Tacoma, Washington, señores. También un saludito para mi compa Chato de Palmitas. Que es igual de enojón que el pando, dicen por acá, compa Cruz. Saluditos también para mi amigo Leonel Mendoza. Hasta Tijuana, Baja California, señores. Le mandaba un saludito a Pada de parte del compagüero. Acá andamos en el güey, señores. No, no, no. No pegó, no pegó. No pegó. No pegó. No pegó, no pegó. Conecior, no pegó. Todos los que están casados saben que es cierto. Amgrimipo. No pegó. No pegó. ¿A poco hacía Amparo? ¡Ufale hombre! Lo voy a mirar la publicación y te voy a regañar el pando Saludos desde Fresno, California para Guamuchil Viejo, ánimo El Papas es Luis, así es Saludos dice hasta el Cerro Guro de Mocorito para el Profe Canelo Profe Canelo y toda la gente ya de Cerro Guro de Mocorito Le mandamos un saludito señores Ánimo señores, ninguna cariada como la de Sinaloa, así es Saludos dice, por pasarnos las caraditas de lujo, saludos a Patzingán, Michoacán Y ese Tiwi es otro nivel, así es señores Saludos para el Profe Chivo y el Chamoy Chivo ¿Cuál es el Profe Chivo? Chamoy Chivo Chamoy Chivo, entrenado de bigotes Ánimo viejón Saludos, saludos a todos los meseros que van ganando, dice por acá el compa Chuyito Van ganando los viejones Saludos a todos los meseros que van ganando, dice por acá el Papas Salió el 7 para el Papa señores 7-4 señores Se acabó la cariada señores Ganó el Papas Saludos, saludos a todos los meseros que van ganando, dice por acá la cariada Vendrima Saludos, saludos a todos los meseros, saludos a todos los meseros de la cariña un poquito de plástico por lo que no 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 se cuente porque dijo el güero Estaba jugando y le dijo No le quería jugar Son mil pesos normales Ahí tiraron otro volado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video